Los saluda el guapo aquí, les descargo y les invito a que vamos a ver este video musical preparado con todo el cariño al mundo por el primer viol, así que este es el rap delfino y vámonos a ganarlo. Aló, Rosa, ¿me escuchás? Oye, prepárate al tiro a la samba y pina. Sí, de unas tortillas las hay bajá. Vamos tomando, aquí colocados, qué santa cuestión. Pero llego a la casa yo. Ya, ya, ya mi amor. Sí, sí. No se lo que da. ¿Qué oiga? Me gusta el vino porque el vino es lo mejor. El vino es un elixir creado por el señor. Me toma en la cantina, en la cancha o en el bar. Los cuicos han chetado todo lo quieren tomar. Duele a la música, ahora el guapo va a rapear. Traigan el piseño, tengo cebo y a tomar. Esta rima está muy buena y merezco celebrar. Acompáñenme con un gancho, siento no lo vamos ya. Me gusta el vino porque el vino es lo más bueno. Hijosito Fernández poniendo algo al vuelo. La guacha ya conocen al guasó sureño. Tráiganme una caña del mejor empeño. Me gusta el vino porque el vino es lo más bueno. Hijosito Fernández poniendo el barbueno. La guacha ya conocen al guasó sureño. Tráiganme una caña del mejor empeño. Los cabros el otro día me invitaron a jugar. Jugamos el tercer tiempo y nos pusimos a tomar. Se me olvidó la rosa cuando a la casa llegaba. Levanto la cabeza y con la chancla me esperaba. Me hice el super macho como todos los presentes. Me sacó la creta, me voló los cuatro dientes. Gracias a todo el pinto que ese día había tomado. No sentí los golpes de del mundo soborado. Cuando desperté todavía estaba curado. Pero hubo milagro, una garra fa' mi lado. Bueno, dice yo, es un mensaje divino. Hay que predicarlo, sigamos tomando vino. Una caña, un chimbombo, una caja, todo gordal. Unas de 120, tampoco está muy mal. El típico chileno dijo que es jojole gran. En el 18 años no es oralidad. No tome tanto amigo, tome el quinto yo le digo. Aprenda de este guasó porque así es como estoy vivo. Una caña al día, no la junten la semana. Si no queda imposible dormir toda la mañana. Me gusta el vino porque el vino es lo más bueno. Dijo Tito Fernández poniendo el guarguero. Las guachayas conocen al vaso sureño. Tráiganme una caña del mejor pipeño. Estas son historias que pasó yo aquí en el campo. Pero yo trabajo muy temprano. Me levanto, me mando una chupica pa' que se arregle la caña. Rasgo pa' la pega, apurao, uno se baña. Pensando en el viernes quizás le voy a poner. Quizás hoy día mismo queda yo que pueda hacer. Si es solo una cañita, ¿qué más yo podría perder? Aquí traigo un chimpombo pa'l frío, ¿podría hacer? Con esta me despido, saludos mi ganchetazo. Algo pa' la fe y eres siempre bajo el brazo. Vino no es malo, pero tome con cautela. Entregue usted las llaves y anda en su carretela. Respete a su mujer si no quiere un chancletazo. Si va a tomarte el bueno, hágale casarse el guasó. Ya no sé qué hablo porque estoy medio curado. Somos los dos amigos. ¡Ay, que estoy c...